bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más en el día de hoy nos encontramos de pesca aquí en el río lempa en el vado ancho en san miguel cómo está don señor este hermoso día aquí bien con todo porque señores nos venimos en la mañana a poner unos anzuelos y vamos a ver si ya cayeron los bagres señores aquí acompáñenos porque ahí tenemos el primero aquí cuando está el río lempa sucio señores se pesca de esta forma que amarramos los anzuelos en los troncos de los árboles como pueden ver ahí miren y como se ve como que tiene ya cree que tiene si porque jala miren la línea miren si jala poquito ahí verdad a ver que será tal vez muy lindo vamos a ver al que el que es el que no se la hizo hoy día el sapón hoy sí señor y se armó el sapón miren 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 qué chula de bagres comentarles que le pusimos carnada este burra negra y pepesca eso tan bonito porque tiene mate cuarta miren miren mate cuarta bueno el bagre eso coincido un jose y armó el sapón este querido un sapón de bagres de río lempa bueno señores sigan viendo porque vamos a ir ahorita viendo los anzuelos para abajo leen para abajo y vamos a ir a buscar los caracoles manzana para agregarle a la sopa señores si ojalá que encontremos uno jose eso vamos a buscar los caracolitos señores a veces cuando el río está así de sucio salen bastantes caracoles eso porque una buena sopa con caracol manzana señores se pone al millón cabal miren estos dos están iguales tan grandes ya y está mate cuarta miren mate cuarta una cuarta y un gemen más o menos entonces señores en los bagres hay que tener mucho cuidado porque una picada de bagres señores es muy peligroso si cuidado cuidado miren donde se amarran los anzuelos de las ramas que están hacia la orilla del río y pues el bagre pasa a la orilla verdad don jose buscando comida dos bagres miren buenos bagres los bagres don jose están gordos en esta época si bueno señores así que vamos a poner bocado ahorita ahorita vamos a hacer el vascanso yo le voy a poner pepesca verdad pepesca quiero ver aquí está una ahí dos entonces señores también porque chimbola le voy a poner una si vamos a poner chimbola ahí está miren chimbolón miren chimbolón seguro bagres muestra vamos a ver cómo ponen hasta el bocado ahí miren de esta forma miren la carnada que queda enrolladito eso y que venga a saltar la punta por por fuera miren ahí está miren por fuera cuando el bagre llega es un solo bocado eso entonces señores esta es la pepesca pero varias personas la conocen como sardina miren de esta forma siempre por fuera el suelo miren aquí ahí está miren y vamos de nuevo miren ahora es la línea tiene que quedar un poco larga para que caiga bien adentro miren ahí está bueno vamos a revisar otro anzuelo don jose que está aquí más abajito aquí más abajo tenemos los demás anzuelos señores sigan viendo hoy es el viejito don jose que le va a armar el sopón esperemos señores encontrar los caracoles manzana porque con caracol manzana señores va a quedar una sopa señores de respeto señores que quede claro va a invitar a tripa tostada voy a invitar a tripa tostada y voy a invitar a tripa lavada bueno a los dos verdad a los dos bueno por allá tenemos aquí está otro anzuelo pero no creo que tenemos porque no se mira que jale no jala verdad pero vamos a poner el bocado porque en vez de comer el bocado pero bien que sea bocado le vamos a dejar puesta miren vamos de aquí hay penca aquí hay un de la penca en este barranco la penca gorda no tiene nada creo si creo que no no jala trabado la línea está abajo en el asiento señores entonces este es que está hondo ese anzuelo después lo vamos a sacar porque se toca subirse adentro si ahí está hondo si ahí está hondo cabal ahí está hondo vamos a ir a ver los otros que tenemos aquí abajo miren el río está chuco uy si es río lempa señores como ya el invierno se lo viene encima señores es normal si el agua sucia por aquí abajo tenemos otro más ahí va el famoso cuatrojo miren señores ahí se escorrió el cuatrojo ahí donde se deja de jala miren ahí está miren está amarrado del palito aquí sabe caer guapote chirudo como le llamamos nosotros eso jala si pero aquí ya tiene la línea tiene a ver vamos a ver que esto tiene 15 bagre o que bagre bagre ah bagre miren miren este es más grande don José esta línea tiene 3 anzuelos 3 anzuelos chula de bagre miren miren señores hoy si don José 3 bagrecitos bonitos bueno señores sigan viendo señores porque vamos agarrando los bagres y tenemos que agarrar los caracoles si con eso se armó el sopón ya va a quedar un una sopa señores poderosa porque ayuda bastante para mi edad si porque este viejito tostado ya este viejito remorado porque una señora dijo no hombre don José hágase una buena sopita me dijo viejito remorado me dijo remorado me dijo remorado si bueno y la verdad que soy negro 6 cabal don José alguna vez le ha caído 3 bagres en una sola línea si ya me han caído de verdad si ya me han caído 3 bagres en una sola línea porque como le ponemos 3 anzuelos ahorita le vamos a mostrar a los seguidores porque los seguidores quieren saber la verdad como pesca 2 o sea miren miren ahí está miren y cuando se amarran los anzuelos miren queda de 2 líneas si bien amarrado si ahorita vamos a poner la carnada señores bueno señores como pueden ver miren señores ya tenemos preparada la pepesca miren el anzuelo y la burra blanca ahí está y así que vamos con todo señores de nuevo miren bueno don José llegó la hora de ir a buscar los caracoles manzana si se llegó la hora de ir a buscar los caracolitos señores manzana porque los necesitamos para la sopa miren señores sigan viendo señores porque vamos en busca de los caracoles bueno mi gente acompáñenlo eso bueno señores se llegó la hora de ir a buscar los caracoles señores don José va a llenar esa cebadera dice vamos a buscar los caracolitos porque con caracol manzana va a quedar de respeto la sopita hágale gracias don José ojalá que encuentre algunos varios ahí don José porque tripa tostada de tripa lavada lo están esperando con ansia si me dijo si va a llenar para conocer las pilas don José me dijo de ralú caracoles me dijo si vamos con todo señores a ver que donde hay más seguro donde hay más piedra ajá ahí están los caracoles a veces pegados ajá en esas rocas aquí se necesita fruto carito el primero mi señor primero pero este está muy chiquito este caracolito miren señores caracol manzana está muy joven miren déjalo oír don José miren 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 señores miren ahí está miren miren está muy pequeño bueno señores este lo vamos a librar más en el hondo ahí que se va a ir donde usted va en busca de caracol grande eso es que aquí el caracol es una abundancia señores aquí están las cuevas está honda las cuevas ahí hijo de la chinga las quisiera ver aquí se va a ver voy a ver si me puedo subir un poco bueno mi gente este es el emboque del río Cicicua este por allá está el río lempa aquí es donde termina el río Cicicua hay bastante lejos será a ver mira pero don José ya la hizo qué hermoso pón de bager con caracol manzana le voy a hablar un poco señores porque trae lodo mi viván miren miren tan grande hoy sí don José la hizo hoy sí va para la cebadera van a estar alegres aquellos viejitos don José ah no hoy sí van a poner almillón más cuando le diga que usted lo va a invitar al sopón voy a meter de vuelta en la mano porque para adentro ahí están las cuevas miren cosa seria don José el mero Martín Pescador comenten cuántas personas han probado el caracol manzana ¿qué es eso? es almeja almeja ¿y se come eso? sí miren señores la almeja trae la misma proteína que el caracol manzana ¿verdad? miren pero de esta calata y almeja grande qué raro eso miren bueno señores hoy sí va a estar contento tripa tostada y tripa lavada miren ahí está bueno don José por lo visto aquí es buen puesto aquí ¿verdad? para el caracol y para las almejas grandes miren en poco en poco tiempo don José ya está agarrando caracoles ahí está a ver hoy si saca y miren mi gente por lo visto va a llover hoy por allá está poniendo una tormenta y pues nosotros por eso lo iremos temprano hoy nada más cuando se termina de buscar los caracoles los vamos a ir para la casa ¿encontró? a ver hoy sí me encontré cuatro señores cuatro no le creo miren no pero no sé que hay bastantes caracoles solo grandes miren aquí señores hay caracol manzana en abundancia señores miren chura de caracoles hoy sí señores es que esas cuevas vamos a ver son grandes sí para adentro ahí están los caracoles pero me mordió una cosa y dejé que salir acá en grejo o camarón tal vez eso voy a meter la malta al fondo dele donde bueno mi gente aquí en este paderón hay cuevas hondas así como la que está ahí o más hondas y allí se queda el caracol y las almejas miren que hermoso lugar aquí donde estamos se siente bien tranquilo el lugar este se siente en un lugar donde puede estar uno un rato y sentirse en paz ¿se encontró? sí hoy sí a ver otra almeja miren señores dos almejas no perdón hoy sí la hizo lleva tres almejas ya suficiente para que se coma uno usted otra tripa lavada y otra más que le dé la tripa tostada tostada bueno señores y es suficiente porque demasiado señores caracol manzana no es muy bueno porque queda muy fuerte el sopón el sopón entonces le vamos a agregar tres almejas y caracol manzana vamos a contarlos ahorita contémoslo aquí vamos a contarlos ahorita vamos a mostrárselo a los seguidores porque va a quedar bonito señores aquí la gente señores viene a buscar caracol manzana viene a pescar bagres señores y viene a buscar almejas y caracol manzana porque queda una sopita señores de respeto si bueno suficiente con eso caracol hay que dejar para otro viejito verdad si si va a estar contento tripa tostada y tripa lavada a ver don usted cuántos caracoles son son tres seis nueve diez diez y tres almejas y tres bagres buen sopón bueno señores miren le vamos a agregar señores los tres bagres y las tres almejas y los diez caracol manzana a la sopa señores están invitados señores para que ustedes anden volando bonito también cabal hoy si don o sea ustedes a poner al millón y un poquito más verdad si no hoy si hoy si vamos a volar señores en alto a donde vuelan las nubes señores si verdad bueno mi gente llegamos al final de este video nosotros pues los iremos porque viene poniendo una tormenta ya hoy si vamos a armar el sopón señores de bagre y caracol manzana y almeja uy y almeja y almeja y almeja y almeja